¡Adiós! Que a mí me ponen un pleito Porque ya me veo Que a mí me ponen un pleito Voy a intentar buscarme Un buen abogado Me piden cuatro millones Y yo no tengo dos reales Si al fallo va en contra mía Que ya me veo Que ya me veo Que ya me veo Con los brazos en la calle Pleitos tengas y lo ganes Cuanto más te dan mejor Pleitos tengas y lo ganes Cuanto más te dan mejor Mata maldición gitana Cargaita de razón Mata maldición gitana Cargaita de razón Que a mí me ponen un pleito Estoy confiado Porque ya me veo Estoy asustado Y tendré que buscarme Un buen abogado Me piden cuatro millones Y yo no tengo dos reales Si al fallo va en contra mía Que ya me veo Que ya me veo Que ya me veo Con los brazos en la calle Pleitos tengas y lo ganes Cuanto más te dan mejor Pleitos tengas y lo ganes Cuanto más te dan mejor Mata maldición gitana Cargaita de razón Mata maldición gitana Cargaita de razón Mata maldición gitana Cargaita de razón Que ya me veo Que ya me veo Que ya me veo Gracias.